Bueno, agradeceros a todos los que estéis aquí, en esta entidad, que es ya el tercer trofeo por jugador de la temporada. En este caso ha sido el proyecto elegido entre las votaciones de los socios de la Peña del Sur. Y bueno, agradeceros a vosotros, a los jugadores de la Real, aquí a los mismos del Consejo de Administración de la Real Sociedad, a Juancho, que le íbamos a dar el trofeo al más tarjetero de la temporada. Pues nada, muchas gracias, este es el tercer trofeo que realizamos y esperamos que sigamos dando mucho y apoyando el equipo aquí en Andalucía. Y el trofeo está... Pues Xavi. Ahora, si os podemos hacer una foto todos los socios por aquí, si cabemos, pero... Yo no lo siento, pero voy a hacerlo. No, no. No, 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 no. Yo no le estoy diciendo que los socios son los socios de Colombia. No, no, no. ¿Exceso me lo tenía en el centro de Colombia, si? No, no. ¿Es la media acción, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿qué es el resultado? No, 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 no. ¿D choices, de acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias.